Los típicos partidos en los que había que ganar sí o sí, independientemente del juego, porque cuando arrastras estas sensaciones de inseguridad y de miedo es difícil jugar a buen nivel. Pero bueno, hemos tenido rachas, hemos empezado bien el partido, eso nos ha dado tranquilidad, nos hemos ido encontrando cada vez más seguros, hemos cambiado algunas cositas tácticas para que la gente que se sintiera, no se sintiera muy presionada desde el principio. Y luego, bueno, pues cuando parecía que teníamos más el partido contralado, el inicio del tercer, cuarto, nos han presionado. Ellos son un equipo que arriesga, arriesgan siempre situaciones de dos contra uno, provocan situaciones de mismatch constantemente y hay que saber leerlas. Y bueno, cuando estás jugando suelto y con confianza es más fácil ese tipo de lecturas del juego. Y cuando estás un poquito más agarrotado por los medios, son más complicados. Pero bueno, al final hemos sido un poquito más nosotros mismos, un juego más alegre, siendo capaces de anotar desde la línea E3. Y bueno, hoy muy bien, Rolandas ya está llevando bien el peso del juego por dentro. Lástima las faltas de ola, porque yo creo que también estaban haciendo un buen trabajo. En líneas generales hemos mejorado un poquito a los jugadores interiores y nos ha dado esto un poquito más de consistencia en el juego. Y bueno, ahora tranquilos, porque yo creo que esta victoria al grupo, al equipo, le va a dar tranquilidad y vamos a poder jugar bastante mejor de lo que estamos compitiendo, porque en entrenamientos ahí estamos haciendo buenos entrenamientos. Y eso es lo que espero, ¿no? Que no haces el sosiego y la tranquilidad para seguir creciendo. ¿Esto es lo que se esperaba de Rolandas ya está? ¿Crees que puede conseguir entrar en una buena dinámica y seguir aportando? Sí, tiene que jugar mejor, seguro él puede. Él, hablando con él, yo le pedía que quería el Rolandas ya está que se fue aquí después de la temporada en Lejoro. No el Rolandas ya está, es que yo tuve. Él yo creo que le pesa el año que pasa en Francia, que no ha sido demasiado bueno porque por muchas cosas que rodean en esas ligas donde se cobra dinero pero no se juega tanto a la infección. Y ahora pues necesita un poquito de tiempo. Pero hoy ha dado un paso hacia delante en todo, no solo en el juego, sino en asumir galones. Entonces eso para nosotros es muy importante porque nos tiene que dar mucha seguridad. Pero así todo, él tiene todavía bastante margen de mejora, como nosotros, ¿no? Porque tenemos todavía algunos puntos negros estadísticos que se repiten y tenemos que mejorar ya el reboto ofensivo o pérdidas de balón. Me preocupa las pérdidas. Aunque también hoy era un equipo que asumía mucho riesgo defensivo y era entre comillas casi normal que se produjesen pérdidas. Y este es una buena reacción, ¿no? Cuando se ha acercado el equipo, cuando se ha puesto complicado el partido, ¿ha vuelto a reaccionar, ha vuelto a pegar y tirón? Sí, en ese momento yo creo que es cuando hemos jugado más como yo quiero que juguemos, un poquito más alegre. Somos un equipo que durante los últimos años hemos jugado, somos un equipo de metedores, de lanzadores, de gente que tiene que defender, tiene que correr y tener una buena lectura en los primeros segundos de la posesión porque somos capaces de anotar. Cuando hemos hecho eso, pues hemos enganchado dos o tres tiros de Warren, un par de tiros de Nico. Ese es el juego que a mí, yo he apostado por hacerlo, pero sí que necesitamos un poquito más de consistencia en el rebote y defensivo para poder hacer ese juego. También hemos visto jugar a la banda, ya estás con Sergio Pérez, la banda ya está de 5, y 6, y 34. ¿Es algo que se ha adaptado este partido o lo vamos a ver más veces? No, pues tenemos un problema de faltas graves siempre con nuestros cincos. Y Ro tiene, tampoco ellos tienen cincos muy grandes. Y Yates es un jugador pequeño, muy de poste bajo, pero bueno, no es un chico que le saque tantísimos centímetros a Ro para que no lo pueda defender. Y bueno, no lo hemos hecho mal, aunque es un buen jugador y genera mucho de poste bajo y que es muy fuerte y sabe manejar no sus centímetros, pero sí sus kilos. Y si nos ha dado algún tipo de problema en ese sentido. Pero es algo que se podrá ver posiblemente, habitualmente. Sí, de hecho, te voy a preguntar también. A pesar de que Navi no tiene un superpoder defensivo por dentro, ¿sigue cogiendo la potencia defensiva más que el Cáceres, 16x14? ¿Qué te parece? No, eso es lo que he dicho. Tenemos pequeños puntos negros estadísticos, uno es eso, el rebote, como ya he dicho, y las pérdidas. Al final son, prácticamente le damos 30 posesiones más a los equipos por partido. En algunos casos hemos llegado a dar 40. Entonces necesitamos estar muy acertados para no perder. Y bueno, pues eso es algo que tenemos que mejorar y estamos semanalmente, estamos incidiendo en ese tipo de situaciones. Vamos a ver si somos capaces de verdad de mejorarlo. Yo creo que todo vendrá con la tranquilidad que nos da esta victoria. Ya te decía que es un valido de la plantilla, da sosiego a la plantilla y, sobre todo, ganar y ganar en casa, ¿no? Sí, porque, bueno, se habrían creado unas expectativas, quizás un poco, la gente se sentía un poco desilusionada. Bueno, yo creo que más por el juego realizado, porque yo creo que el día de Huesca no jugamos bien. Aunque, claro, Huesca ha enganchado tres seguidos, ¿no? O sea, Huesca no serían tan malos como que ganan aquí, ganan a Melilla y hoy han vuelto a ganar. O sea, que algo harán bien. Entonces, bueno, pues sí, no jugamos a un buen nivel y en Breogán, en una cancha muy complicada, en Lugo tampoco jugamos a buen nivel. Y yo quería eso, que necesitamos que se vuelva esa comunión entre la afición y el equipo, porque el equipo puede jugar bonito, como lo ha hecho otros años, y puede jugar bien. Pero lo que necesitamos es un proceso y en esos momentos es cuando un club o un equipo es cuando más ayuda necesita. Porque si en los momentos más buenos es muy fácil subirse al carro, en los momentos malos es cuando se quiere a la gente arrimando el hombro y apoyándonos. Y, bueno, yo creo que hoy hemos dado un paso también en ese sentido. Se han sentido un poquito más cómplices con nosotros. Bueno, yo vamos a esperar al lunes, pero se ha complicado bastante más de lo que esperábamos, así que prefiero que hablar con el médico el lunes y que me diga exactamente cuáles horas del proceso, porque no parece corto. Sí, Dani está respondiendo bastante bien, ¿no? Dani es buen jugador, técnicamente es bueno. O sea que le estamos dando la primera vez que juega en oro y le estamos dando la responsabilidad de jugar de base. Que yo siempre digo que es un puesto en lo que tú no haces un base. Un base nace. Y ahora le está dando ese peso de esa responsabilidad y el tío lo está asumiendo, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de tiempo, pero le hemos puesto en un brete a lo mejor demasiado pronto, ¿no? Yo creo que podía asumir ese juego de base pasando unas jornadas más y teniendo a otro jugador como Paul que le apoyase, pero bueno, ahora le ha tocado esto y está respondiendo sin duda. ¿Y si Paul va para algo, no plantea ahí nada? El planteamiento con Paul es recuperarlo. Ahora primero saber lo que tiene y recuperarlo que Ángel, el médico y Javi, el fisio, nos digan exactamente cuál es el tiempo que vamos a necesitar. Y bueno, pues tiraremos de jugos para entrenar, de jugadores vinculados, jugadores de unión, como ha pasado otras temporadas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.